¡Hola! Hoy vas a salir con paraguas o con gafas de sol. ¿Y si te dijera que la temperatura del planeta está cambiando radicalmente? Pues antes de que salgas te voy a contar un poco sobre el efecto invernadero y cómo este cambia el clima. ¿Sabías que el efecto invernadero se produce por diferentes gases? Sí, como el vapor de agua, dióxido de carbono, óxido nitroso, metano, clorofluorocarbono, ozono y hexafluoruro de azufre. Estos gases, aunque son necesarios para la vida, se están acumulando demasiado, especialmente el dióxido de carbono y el metano, que se producen a causa del uso excesivo de automóviles, camiones, buses no eléctricos, la actividad de millones de fábricas al mismo tiempo, la ganadería, la descomposición de desechos orgánicos, el mal manejo de la basura que producimos, o también por la pérdida de zonas de bosque y selva, entre muchas otras actividades en las que nosotros participamos. Pero sin el efecto invernadero, la Tierra sería muy fría para vivir y todo estaría congelado. Pero lo que pasa es que si hay demasiados gases de efecto invernadero, la Tierra se calienta en exceso, causando fenómenos como el cambio climático. Así que, como ves, el efecto invernadero es como una manta que nos mantiene calientes. Pero necesitamos asegurarnos de no acumular demasiadas mantas y así evitar sobrecalentarnos. Porque no queremos medio ambiente, lo queremos completo. En Eureka, descubre el poder para transformar tu mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!